Hola, mi nombre es Rubén Antonio Rodríguez Nieto, soy ingeniero civil, doctor en administración y estudios organizacionales, pertenezco al Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato. El proyecto por el cual voy a ser galardonado lleva por nombre Proceso Innovador para el Fortalecimiento de la Cultura del Agua en el municipio de Guanajuato. El objetivo general de este proyecto de investigación fue fortalecer la cultura del agua a través de Proceso Innovación. Y bueno, definimos innovación como el que cualquier idea que tengamos se pueda materializar y al final tenga un beneficio. Y este beneficio puede ser económico, social, científico o de cualquier índole. Estamos muy preocupados normalmente por la parte técnica, pero nos falta la parte humana. En ese sentido, este trabajo de investigación fue muy encaminado a la parte humana y pudimos involucrar a los usuarios del agua. De ahí que trabajamos a través de la innovación y detectamos en un inicio 300 ideas. Obviamente, de estas ideas iniciales, las filtramos y nos quedamos con 100 que directamente estaban involucrados con el sistema operador de agua potable, con el tema de agua. Y de esas 100 tuvimos 6. Con estas 6 ideas realizamos 6 anteproyectos, los cuales fueron presentados a las autoridades del sistema y se decidió tomar uno de ellos. Y el que decidimos tomar fue el que llevó por nombre Campaña sobre Cultura del Agua en Hoteles, Comercios, Restaurantes, Instituciones Educativas, Hogares, Gobierno y el propio organismo. Donde se muestra el proceso del agua potable. Que el proceso consiste en la extracción del agua, la distribución, la potabilización y finalmente lo que es el desalojo y el saneamiento. También teníamos la difusión de todas las acciones que realiza el propio sistema. Para eso se apoyó en una gaceta que sale periódicamente y también a través de los propios medios como son el recibo. Entonces, bueno, finalmente fue un proyecto muy interesante que duró cerca de 5 años. Y bueno, se vio terminado al presentar el proyecto al 3 sinodales en la Universidad de Alza y el Bajío, con la cual obtuvo el grado de doctor. Y bueno, en ese sentido creo que México necesita creatividad, necesita innovar. Y si podemos innovar, creo que México va a tener un gran desarrollo. Hemos escuchado a través de las diferentes entes gubernamentales que tenemos que llegar a la mentefactura. Entonces, bueno, en ese sentido la innovación está al alcance de todos. Y fue un ejemplo claro en el municipio de Guanajuato que se puede replicar a los diferentes municipios. Y fue la idea, crear un proceso innovador para el fortalecimiento de la cultura del agua. Me siento muy contento de recibir esa distinción y poderla compartir con todas las personas que directamente o indirectamente contribuyeron en mi desarrollo como persona, como profesionista y finalmente como colegiado. Invito a los profesionistas a que pertenezcan a estos colegios porque es la manera de estar, como lo he comentado, actualizado. Convivir con diferentes compañeros. Intercambiar experiencias porque finalmente, bueno, cada uno nos dedicamos a diferentes áreas. Y al fin de cuentas es una oportunidad y es un... y existen los colegios. Entonces hay que aprovecharlos. Finalmente agradezco a mi familia, a mis compañeros colegiados, a mis amigos y a las autoridades.